No, no, mentira, dolor, mentira, los dejo de rosa, la cuarta caricia que dejen de mentira. No sujetas, no sujetas de los celos, si quieres tan bueno, que no quede bueno el que siente su dedo. ¡El policía! ¡Te amo más de la radio! ¡El meillo! ¡El meillo! ¡El policía! ¡El meillo! ¡El meillo! ¡El meillo! ¡El meillo! ¡El meillo! ¡El meillo! ¡El! ¡El meillo! ¡Aquí está! ¡Está brindando! ¡La cámara! ¡Suscríbete!